Muy buenas a todos chavales, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de Red Dead Redemption 2 en el que en este vídeo chavales vengo a enseñaros una cosa que es increíble chavales o sea es súper chula y por eso mismo os la quería traer en un vídeo ¿vale? Entonces antes de nada como os digo siempre os agradecería que si este vídeo os gusta que le deis like si os gusta el contenido del canal que os suscribáis y pensáis que puede servirle a cualquier otra persona que lo compartáis con esas personas porque así ayudáis mucho al canal En este vídeo chavales os voy a enseñar cómo entrar a Blackwater y que no nos venga la policía que no nos molesten ¿vale? Como vais a ver yo todavía no he entrado a Blackwater ¿vale? O sea lo tengo todo esto vacío, no lo he visto Vamos a poder entrar sin recompensa ni nada a Blackwater Este método chavales no deberíamos entrar a Blackwater ¿vale? O sea por lo que es el juego no deberíamos poder entrar ahí Entonces Blackwater y demás van a haber cosas que no os recomiendo que cojáis ¿vale? Por ejemplo si nos encontramos oro, si nos encontramos dinero, todo eso de verdad no os recomiendo que lo cojáis Porque no os quiero hacer spoilers del final pero de verdad os lo digo 100% en serio Que no os recomiendo que cojáis nada de lo que encontréis en Blackwater Entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que venir a esta ubicación que vamos a encontrar aquí ¿vale? Fijaos donde estamos al lado de Fort Riggs Donde viene siendo el condado de Westevils Elizabeth Y tenéis como veis aquí el río donde tenemos que venir ¿vale? Tenemos que venir a este punto en concreto Nos tendremos que poner aquí ¿vale? Nos pondremos aquí Y una vez estamos aquí lo que vamos a tener que hacer va a ser darle a lo siguiente Vamos a tener que darle a Progreso Y una vez que estamos en Progreso le vamos a dar a Historia Y vamos a venir al capítulo 4 Y vamos a repetir una misión que se llama Ángelo Bronte, un hombre de honor Esta misión va a ser la que vamos a tener que hacer chavales Como veis es la tercera así que en ese sentido podéis coger y darle a repetir Le damos al triángulo Nos saltará un aviso que le damos simplemente a que sí Y la vamos a repetir La vamos a completar Y cuando la completemos ahora volvemos Vale chavales ya he terminado la misión y se me había olvidado deciros antes Que es importante que durante esa misión Hay un momento en el que os puede ver la policía o no Que es que os vean ¿vale? Es importante que os vean Así que ya estamos en este lugar otra vez Vamos a volver al mismo lugar de antes Vale chavales y ahora teóricamente nos dejaría pasar Sin que nos pongan ningún tipo de recompensa de nada ¿vale? Ahora podríamos entrar y... A ver si no nos ataca nadie Hola buen señor ¿qué tal? Buenos días Y efectivamente chavales estamos entrando en Blackwater ¿vale? O sea fijaos bien donde estamos O sea eh... Impresionante Ya no nos ataca nadie Fijaos donde estamos Pues me voy a meter todavía más Vamos a irnos a la ciudad Y como veis chavales estamos entrando en Blackwater Y no nos ataca nadie chavales O sea a pesar de que tenemos lo de se busca vivo o muerto Como veis la vida aquí es normal No nos sigue nadie Y es la primera vez que entro en Blackwater chavales O sea fijaos que chulo este sitio Yo no lo había visto ¿eh? O sea la verdad es que me gusta Me gusta esta city La verdad es que me gusta mucho O sea es igual De todas las que he visto Igual mi favorita Y fijaos O sea es que no nos ataca nadie tío Es importante deciros que estoy con Arthur ¿vale? O sea fijaos que estoy con Arthur en Blackwater Y no nos pasa absolutamente nada No nos ataca nadie chavales Así que nada Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Espero que os haya servido sobre todo Like y suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en próximos vídeos chavales Hasta la próxima Adiós Chau Chau Back from the dead